¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás? Bien, contenta de estar aquí, tempranito, presentando estos finalistas. ¿A qué hora te tocó llegar a ti? A las seis y media de la mañana. Uy, o sea, llegó una hora antes de que... Y yo llegué temprano, llegué a las siete y media. ¡No sé! ¡Qué horror, ¿verdad? La desmañanada. Pero no, creo que prefiero levantarme todavía así, de noche, como que me levanto más animada que cuando ya salió el sol. Si me hubiera tocado a las siete y media o así, hubiera sido peor. Bueno, sí. Es que antes de que salga el sol uno llega como que te sientes como que te adelantaste del día. Exacto, como que fue una desvelada o algo así, nada más. Así es. Y bueno, ya pasando a las categorías, ¿tienes algún favorito de los finalistas que hoy te tocó presentar? Ay, bueno, Marc Anthony. Es que es lo máximo. Sí, 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 él es lo máximo. Es un gran artista, lo admiro muchísimo. Y me encantaría que ganara todos los premios. ¿Por qué las mujeres se vuelven tan locas con Marc Anthony? Sea lo que estaba platicando con David, si Marc Anthony se rasca, se vuelven locas. Si canta, se vuelven locas. Si da un paso para adelante y uno para atrás, ¿qué tiene Marc Anthony? Es demasiado talentoso. Es demasiado talentoso. Y el talento atrae muchísimo. Bueno, en mi opinión, ¿no? Y no sé, no sé, su personalidad es como muy seguro, como muy inteligente y todo eso lo transmite. Es muy talentoso. Habrá que estudiar mucho a Marc Anthony. Todo el mundo, ¿eh? Los que son músicos y los que no somos músicos, para ver qué es lo que hace el señor, que vuelve locas. Sí, sí, sí. Quiere que gane todas. Todas, quiero que gane todas, por favor. Y que cante, también. Aparte de Marc Anthony, ¿tienes algún otro favorito? Alejandro Fernández. ¿Qué tal el disco de Confidencias? Pues increíble. Es que él es lo máximo también. Es un gran cantante, muchísimo talento. Siempre saca materiales con muchísima calidad y eso se agradece. El público lo recibimos así de... ¡Ay, gracias! Sí, todos siempre estamos esperando que Alejandro saque algo. Bueno, y por último nos tomamos una foto, ¿no? Para el Instagram que tenemos. Recuerden, es latin at latin billboards. Soy tan torpe para el celular. Oye, ya descubrimos el botón que era. Bueno, ¿lista? Vamos a tomar unas dos. Ahí salió una... Tú saliste de ella. Pero yo escogí en la que salga más formalón. Y bueno, recuerden que vamos a usar el hashtag de billboards2014. Te taggeo, si puedes, la retuiteas y... Sí, licho oficial. Licho oficial. Ok, la vamos a tallar. Oye, un placer saludarte. Como siempre, muchas gracias a ti. Saludos a todos los que nos ven. Gracias. Chao. Bueno, seguimos entonces platicando...